¿Qué es la rama de Luján? 26 compañeras a cargo, la verdad es que todas de manera general, hablando de manera general, las compañeras se explayan en lo que es la limpieza, responsabilidad. Ustedes ven que todas estas unidades de trabajo que tenemos en común es UTEP, que nos da unidad de fuerza a cada uno de nosotros para salir a las calles. La verdad es que estamos cansados de que se metan con nosotros, con nuestros sueldos. Entonces, ahora tienen una aplicación donde tenemos que validar de qué estamos trabajando, cuánto tiempo, en qué unidad de trabajo. Todos los compañeros estamos cansados y venimos desde hace mucho tiempo ya que se metan con nosotros. Salimos a las calles a luchar por lo nuestro, siempre respetando al otro. Se meten con nosotros que somos trabajadores, somos gente de la economía popular, somos gente de barrios populares. Ustedes ven, son testigos de que estamos todos trabajando, unidades de trabajo. La verdad es que se metan con nuestro bolsillo, estamos cansados, estamos muy cansados. Sí, y lo que hace esto es esta unidad UTEP, que salgamos a las calles a luchar, porque si no luchamos nosotros, los de arriba no van a luchar por nosotros. Primero, antes que nada, en defensa del salario, en defensa de la clase trabajadora. Y bueno, otra cosa también a destacar que hay diferentes banderas, diferentes organizaciones, diferentes unidades productivas, pero hoy nos armada un poco esta pelea, ¿no? Porque hoy entendemos que vienen contra el sector y no contra una organización ni contra alguien puntual, sino que vienen a debilitar nuestro salario, vienen a perseguirnos a nosotros y como siempre el ajuste, lo pagan los de abajo. Y la verdad es que ya estamos cansados, porque hoy a la clase trabajadora nos encuentra en una situación diferente, estamos organizados, conocemos nuestras herramientas, conocemos nuestros derechos y sabemos cómo salir a defender, que estos ataques no nos golpeen tan de lleno. Y obviamente seguimos apostando a lo que falta, porque si vos te fuertes a pensar, hoy el acceso no lo tiene todo el mundo. Nosotros también veníamos dando una pelea muy grande por lo que es el salario básico universal, donde nosotros consideramos que todo aquel que no esté en una unidad productiva, organizado, también tenga un ingreso básico, mínimo o lo que sea, pero por lo menos que te permita proyectar, que te permita contar con algo a fin de mes, porque también vemos que la situación está cada vez peor, la inflación se va al carajo, los precios no tienen techo, cada vez que vos vas a comprar algo se nota un montón la inflación que hay. Entonces en este contexto, queriendo ajustar lo de abajo, es increíble. Y que sea justo ahora en diciembre, peor aún, porque uno ya sabe lo que es diciembre, la fiesta tiene mayor significado. Entonces en ese sentido nosotros estamos dando la pelea acá, porque nos cansamos que se metan con nosotros, con los trabajadores, nosotros laburamos un montón acá en la ciudad de Luján, tenemos mucho desarrollo, tenemos mucho trabajo y está a la vista de todo el mundo. Así que hoy nos encontramos un poco con esto. ¿Qué novedades tienen respecto al reempadronamiento, respecto a esa intención de desenganchar el potenciar del salario mínimo vital y móvil, que es lo que garantiza que el potenciar más o menos se vaya actualizando en torno a la inflación? Bien, ahí con respecto a eso lo que se quedó es que hasta febrero por lo menos no se va a tocar más nada, pero igual nosotros obviamente nos mantenemos en alerta, porque en sí este potenciar no fue un regalo de nadie, no fue bondad ni caridad de nadie, sino que salimos a la calle a pelear durante el gobierno de Macri, donde podemos generar una ley, donde fuimos con propuestas, fuimos con ganas de laburar y pudimos sacar esta ley que nos permita a nosotros tener este ingreso. Entonces en ese sentido, y la ley también establece que esto esté ligado al salario mínimo vital y móvil, justamente también para que tenga aumento y que no se quede estancado. Y sobre todo considerando la inflación, como planteaba hace un rato, la inflación es una cosa que se ve todos los días. Entonces hasta febrero supuestamente no se va a mover esto, pero obviamente nosotros en febrero, de hecho de aquí en adelante vamos a estar organizados, comunicados como siempre, de hecho esta movida se está haciendo a nivel nacional en todo el país, está habiendo asambleas y cortes para reclamar lo mismo. Y nada, estamos a la expectativa de que en febrero no vuelvan a joder. O sea, nosotros queremos laburar tranquilos, no queremos joder a nadie y simplemente peleamos por nuestro trabajo. Otra cosa que quiero destacar, que con respecto a potenciar trabajo y desmentir un poco esto que se dice, porque siempre está lamentablemente la visión de los necroplaneros, que no trabajan, que no quieren laburar, y sin embargo el potenciar trabajo lo que permite es, por un lado capacitarse, donde un montón de compañeros y compañeras se han podido capacitar en algún ámbito de la construcción o de lo que sea, para poder desenvolverse en el trabajo. Y además aporta a las cooperativas abastecerse de herramientas, de un montón de insumos que a la hora de presentar un trabajo, una propuesta, nos beneficia un montón. Entonces este proyecto, digamos, es muy bueno en ese sentido. Aporta el crecimiento económico de los compañeros y compañeras atrás del trabajo. ¿Hay cierta decepción con la conducción nacional? ¿Se esperaba otra cosa desde el regreso del peronismo al poder? La verdad que sabíamos que se venían tiempos muy difíciles, era algo que ya después de lo que fue lo que estuvo manejando Macri, vimos la cantidad de dinero que se despilferró, desapareció del país. Era sabido que íbamos a tener que pelearla, pero pienso que la decepción está en lo que vemos hoy día, en vez de buscar a los que realmente tienen que devolver todo ese dinero que se robaron, están tratando de tocar a los que somos los que menos tienen. Así que esperamos que esto tenga alguna vuelta de tuerca, que ellos se den cuenta de lo que están haciendo también, que no se olviden cuál fue el pueblo que los votó. Siempre alerta, nosotros los militantes de la Corriente Nacional Martín Fierro, tenemos muchas unidades productivas, merenderos y demás, y estamos todos alertas a esto porque toca el bolsillo de muchas familias. Son personas las cuales tienen este ingreso y por alguna changuita, que realmente es la realidad, porque tampoco se podría vivir con esto. Y quitarle esto, los parten al medio, no llegan a fin de mes. Así está costando llegar, imaginate si le llegan a tocar, por el simple hecho de por ahí algún compañero tiene alguna cuenta en Netflix, por ejemplo, como se está viendo en algunos casos, los que tocaron alguna situación. De eso se habló, por ejemplo, se dijo, hay beneficiarios del Potenciar que han comprado dólares, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ver con la contratación de algún servicio, no más que eso. Es eso, más que nada, porque, por ejemplo, ¿quién no tiene a un hijo que por ahí le compra algún jueguito por Google, o una contratación de Spotify o Netflix? Los cuales sabemos que están, nosotros nos cobran en pesos, pero después se convierten en dólares cuando convierten el pago. Pero no es más que eso, yo no conozco compañeros que estén yendo al banco a comprar dólares y les llegan con lo justo para vivir a fin de mes. Es imposible que caben en la cabeza de alguien de que hay compañeros que están yendo a comprar dólares para guardarlos abajo del colchón. Es imposible. Vemos como muchos medios hegemónicos terminan planteándose esta situación, haciendo cuentas ficticias muchas veces, porque si vos te pones a pensar, no puede llegar nunca una persona que cobra planes a cobrar 200.000, 300.000 pesos de planes. Sería imposible. En el caso ese, lo mejor que puedo explicarle a cualquier vecino es que se comunique con cualquier organización. La Corriente Nacional Martín Fierro está a disposición para cualquier vecino que quiera consultarnos, que quiera conocer nuestros centros, los cuales tenemos unidades productivas, hay merenderos, tenemos también cooperativas que están en proceso de creación de textil, en los cuales los compañeros se forman, tienen un ingreso, ayudan también a la economía que es local. Por eso, no hay mejor forma, yo pienso, que le podemos decir al vecino, es que deje de consumir un poco en la tele y se fije un poco más al costado. Que se fijen los vecinos, que hable, que charle, que vaya a las diferentes organizaciones, porque somos muchos y todos estamos en la misma situación. No son compañeros que tienen un plan y se quedan en la casa encerrados y viven de eso. Son compañeros los cuales vemos que tienen su trabajo, se califican para seguir mejorando día a día en la actividad que tengan, sea la construcción, sea el reciclado, sea la unidad productiva de panificados y demás. Y bueno, es eso, que vengan, que nos conozcan. Pienso que cualquier organización va a estar, al igual que yo, a la disposición de que vengan a ver lo que es realmente trabajar con un potencial trabajo. ¡Gracias!